¡Aplausos! En tus lágrimas, mi talita, se mira el cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi talita, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi talita, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi talita, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi talita, ya no hay ninguna Pronto iré a buscar, te gritaré, gritaré mi querer ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, lloró tu pelo! ¡Tan negro y sedoso! No vuelvas a recuerdo que es muy venoso, que es muy venoso No vuelvas a recuerdo que es muy venoso, que es muy venoso Y tu pañuelito, voy de mi lugar Vuelvo en los pañuelos, en los carnavales, en los carnavales Vuelvo en los pañuelos, en los carnavales, en los carnavales Desenvolvente, amén Pero a la distancia tengo el sueño de ser todo ello Prendiré a buscarte, gritaré, gritaré, mi querés Gracias por ver el video Gracias por ver el video